Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Salió a la luz el motivo por el cual Matador no viajó a Uruguay para la Libertadores. El Matador no fue convocado para enfrentar a Nacional como visitante en los octavos de final, y SPN reveló por qué. El jugador llegó a Boca Juniors con grandes expectativas, pero su ausencia en la plantilla se debe a algunos factores. La presentación del Dele tuvo lugar el lunes por la tarde, luego de aterrizar en Buenos Aires. Especuló sobre su disponibilidad para el primer partido, pero el técnico optó por no incluirlo en la lista de viaje de Uruguay. La razón fue que, de acuerdo con las reglas de la Conmebol, la tarjeta Matador no estuvo disponible para su uso 48 horas después de su presentación oficial. Estamos hablando de Edinson Coveny. Además, el jugador venía de largas jornadas de negociación e interrumpió los entrenamientos en Valencia antes de concretar los detalles de su llegada a Boca Juniors. Estos factores retrasaron su estado físico y, por ello, el técnico prefirió no contar con él en ese primer enfrentamiento. Por eso, la afición tendrá que imaginar el debut de Coveny con la azul y oro en el partido de vuelta antenacional, que se jugará en la bombonera. La llegada del jugador es histórica, sumada al trabajo del Consejo de Fútbol en relación a otros fichajes, convierte a Boca Juniors en un firme candidato a ganar la Copa Libertadores.